Macarena tiene un novio que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de bandera del muchacho, se la dio con dos amigos Macarena tiene un novio que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de bandera del muchacho, se la dio con dos amigos Dale a tu cuerpo alegría Macarena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!